MOSQUITO Y RADIO OCULTA Que cuando subía en la cumbia, en la celda de castigo contigua, era para que no se escuchen los gritos debajo del borseguí. Cómo reconciliarse con el sonido en la cárcel cuando hablan rejas y callan pájaros. Cómo volverlo aliado en el camino a la calle. Hacer radio en contexto de encierro es una manera de recordar que la privación de la libertad rige únicamente para los cuerpos, pero no para sus efectos. Pensar, sentir, denunciar, fantasear, fantasear. La voz traspasa los muros. Para que esto suceda, lo primero es escucharse. Cuando aparece la palabra, empiezo a resistir. Es un espejo para saber quién soy y a partir de ahí ver a los demás. Cuando tomo la palabra frente a un micrófono, abro la posibilidad de un acontecimiento. Si me escuchan, existo. Hay un canal para que el sufrimiento salga. Ahora no puedo parar de hablar. Dice Diego Tejerina, sociólogo recibido dentro de la unidad penitenciaria número 48. La presencia de un micrófono habilita otro tipo de conversación. Una charla que se sabe trascendente tiene que ser sin barretines. Esto no implica borrar la historia. Si alguien dice buzón o paloma, explica qué es. ¿Por qué hay alguien ahí afuera? Se habla para conocerse, para recordar que estar preso no elimina otros rasgos identitarios. Amo a mi familia, soy hincha de Chacarita y hago radio desde un centro universitario que funciona desde la cárcel... La primera audiencia es uno mismo. Un espejo con otro espejo que van abriendo caminos nuevos. Un espejo con otro espejo que van abriendo caminos nuevos. Múltiples, infinitos, fugas. Reflejarse en otros para ver si de las esquirlas se puede reconstruir un nosotros. ¿Es posible la creación de una comunidad en un lugar donde nadie quiere estar? La segunda audiencia es el otro con el que tengo un presente en común. Mi mamá me cree desde que escuchó mi voz con efectos y una cortina musical que es como la del noticiero. Cuenta Fernando. También está Luis, escuchando con su hija a través del teléfono público la reproducción de YouTube del programa que grabó. La tercera audiencia es la gente cercana, ahora tan lejos, con la que se busca una revinculación. El cuarto anillo de audiencia es la población en general, la que en su mayoría reproduce estigmas construidos por los agentes corporativos de información. Violencia, puertas giratorias, que siguen manejando el delito desde adentro, que bajen la edad de imputabilidad, que se pudran, pena de muerte. Ficciones que alimentan el morbo y acostumbran al ojo social a altas dosis de crueldad. No parece tratarse de un problema de falta de visibilidad, sino de una sobra abundancia desinformativa, que produce rechazo o indiferencia. En el mejor de los casos, se naturaliza la violación sistemática de los derechos humanos en democracia. Reproduciendo el nunca extinto, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. ¿Qué y cómo hablarle a ese afuera? En principio, formar alianzas con espacios comunitarios que ayuden a amplificar, diferenciarse de los medios masivos que esconden su lugar de enunciación cuando no explican sus intereses políticos y económicos. Poder afirmar. Somos Mosquito. Somos Mosquito. Somos Radio Oculta. Somos Radio Oculta. Transmitimos podcasts. Podcasts. Desde centros universitarios públicos que funcionan dentro de unidades penitenciarias. A través de la educación, el arte y la comunicación, pareciera que la calle está más cerca. Y desde ahí hacer sonar, como proceso transformador, como ejercicio del derecho, como herramienta laboral, como denuncia, para recuperar el tiempo y por placer. Llamar a la catarsis. Reunión de producción. Y extraer contenidos. Contar que las chicas de la 47 hoy no llegaron porque el servicio no puso el móvil de traslado. Y busca el desgaste. Que en provincia habilitaron los teléfonos celulares. Y como dice Silvana, si se prende la pantalla, es mi familia. Que tuvimos que subir a los techos, que nos prendieron fuego a la universidad. Que recién en cana pude acceder a la comida y a la escuela. Que armamos un taller de género. Y Enati está con condicional, pero sigue entrando a la cárcel para estudiar. Y Patón salió en libertad y vuelve para dar clases. Que hay una remera, amuleto, que aunque me trasladen mil veces, no la voy a perder nunca. Que el cordobés imita increíble. Que el candado de la mañana suena distinto al de la noche. Que el candado de la mañana suena distinto al de la noche. Que el anhelo de la libertad también produce miedo. Así como la batucada es un método de expresión dentro de la cárcel, la radio busca sonar afuera. Para viajar mucho hay que andar liviano. Y por eso se producen piezas cortas y concretas. Palomas mensajeras que pueden ir por WhatsApp o en el pendrive del profe. Que cuando llega a la casa tiene wifi. Lo manda para todos lados y así guardamos los datos para hablar con la familia. Sabrina dedicó su última noche en la cárcel a grabar una entrevista para la radio. El pequeño estudio en la serie universitaria se expande hasta el pabellón. A la mañana sigue registrando cómo se van abriendo los portones para ella. Cómo la hacen renegar hasta el último momento con mil papeles. Que le llegan sonidos que estaban en pausas en la década. Que espera que sea la última vez que vea esa cara. Que extrañará a otras. Que ahí está su hija. Que su cuerpo se va a encontrar con su voz afuera. Que grabar este programa le recordará que ahora sí tiene algo que perder. Mosquito y Radio Oculta. Fuga sonora desde la cárcel.